En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, con sus cienas Allá fueron los bomberos con sus campanas, con sus cienas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera Lo que quiere, lo que quiere, Rosadena Apaga la vela Lo que quiere, lo que quiere, Rosadena Apaga la vela Lo que quiere, lo que quiere, Rosadena Apaga la vela Tula, la vela Ya buena lo de la ojela Y la gente que va a daría Tula, lleno del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud me viento A su salud me viento Que me quede aliento Sólo le estoy pidiendo Romper este silencio Llega la noche y tú no contestas De tú no me quedo esperando a tu puerta Vigo pasando la noche a su cera Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Senta el pavo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna llena Más de la locura Tula, la vela Y que su etapa Tula, la vela Tula, la vela Tula, la vela Tula, la vela Meu. Lo que quita el dolor Tula, la vela Amigo, mi hijo no eres luna, tiene la vuelta por tu luna. ¿Cómo dice? Amigo, mi hijo no eres luna, tiene la vuelta por tu luna. Es que tú tienes la vuelta por tu luna. Ven pa' colorar por tu luna, ven pa' colorar. Ay, colorar por tu luna. Venga, Colora, yo tengo una vida hermana, Colora, y a mí misma me da pena, Colora, yo tengo una vida hermana, Colora, y a mí misma me da pena, Colora, es que ella se acuesta en su cama, Colora, y amarece en la mañana, Colora, tú tienes la venta. Venga, Colora, venga, Colora, ay, venga, Colora, venga, Colora, venga, Colora, venga, Colora, así, venga, Colora, venga, Colora. Señoras y señores, Irene, la cubana.